En los próximos 7 minutos les voy a mostrar algunos de los motivos por el cual los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro para la salud pública y por eso nos manifestamos en un rechazo absoluto y total a este proyecto de ley. Cifra del Ministerio de Salud, año 2015, fíjense, más de 10.400 mujeres muertas en edad fértil, 55 de ellas solamente por aborto y cuando hablamos de aborto, el Ministerio de Salud Pública en sus estadísticas no discrimina la causa de aborto, es decir, dentro de esas 55 podemos tener cualquiera de estas 7 incluido el aborto autoinducido y ese fue el motivo por el cual el mismo Ministerio de Salud salió a aclarar que el número de muertos en el año 2016 por aborto inespecífico y o inducido fue solamente 31 de un total de 43, sin embargo cuando miramos las mismas cifras de ese ministerio fíjense como el aborto constituye la causa número 40 de muerte para ese grupo etario muy por detrás del cáncer de mama, los accidentes, enfermedad cerebrovascular, causas obstétricas directas o indirectas, suicidio, desnutrición todas causas prevenibles y se los voy a mostrar en algún segundo nomás si tomamos en consideración exclusivamente las mujeres embarazadas fíjense como la causa, el embarazo terminó en aborto, no especificado también incluyendo el aborto autoinducido, lo que se repite durante todos los años es que está bien por detrás de otras causas de muerte durante el embarazo como hipertensión, sangrado, sepsis puerperal, las enfermedades que traen las embarazadas al momento del embarazo enfermedades cardíacas, diabetes, desnutrición, todas estas causas prevenibles y fíjense la enorme mayoría de las causas de muerte materna una clásica estrategia para pensar que esto es muy frecuente típicamente se miente con respecto a las cifras y sabemos perfectamente bien, esto lo tenemos claramente demostrado que no son 500.000 abortos en nuestro país de ninguna manera sin embargo le vamos a dar si quieren el beneficio o la duda que podrían haber 500.000 abortos fíjense, el misoprostol en la Argentina 3.343 pesos esto representaría más de 1.600 millones de pesos que el país, el Ministerio de Salud y las provincias van a tener que desembolsar de un año para el otro el equivalente a 55 millones de dólares ¿se puede conseguir más barato? sí, por supuesto que sí sin embargo fíjense lo que pasa en Francia en Francia en marzo de este año el laboratorio Farser ha retirado esta droga del mercado de manera que cuando ellos están volviendo nosotros estamos yendo y tenemos que aprender de ellos si quieren seguir jugando con la cifra de los 500.000 abortos uno de los problemas más dramáticos que tiene es que el 30% de la gente que va a un aborto legal termina con una internación enormemente la mayoría de estas internaciones son por feto muerto y retenido es decir que hay que llevar esto a quirófano sacar los retos de ese chico, de ese útero o si no por sangrado prácticamente cataclísmico que también necesitan un quirófano entonces en el lapso de un año vamos a necesitar 150.000 internaciones si es que las 500.000 son reales sabiendo que por ejemplo en el hospital Garrahan el hospital de pediatría más grande de nuestro país el número de cirugías por año son solamente 13.000 de manera que esto ya lo dijimos en diputados necesitaríamos por lo menos de 10 a 12 hospitales Garrahan para afrontar todas estas internaciones sabiendo que los hospitales públicos en Buenos Aires y en todo el país prácticamente para cirugías oncológicas que son de vida o muerte tienen una demora de 3 a 6 meses y acá nos piden que resolvamos esto dentro de los próximos 5 días so pena de cárcel toda la gente que recibe misoprostol sí o sí se tiene que hacer una ecografía de control de ninguna manera tenemos capacidad ni ecógrafos ni especialistas para hacer ecografías de control ni muchísimo menos especialmente en las zonas más periféricas hay gente además, a esto agreguemos la gente que tiene problemas de coagulación entonces no puede recibir esta medicación más o menos de ahí vamos a tener 5.000 internaciones la gente que es alérgica a la aspirina porque en nuestro país esta medicación el misoprostol viene mezclado con diclofenac hace 10 días aproximadamente en un conocido centro porteño una mujer se murió por alergia al diclofenac si tomamos el gente la contraindicación en cuenta que el misoprostol está contraindicado en gente con placenta previa acá ya agregamos a las 150.000 por lo menos 16.000 causas de internación que el sistema público no está en condición de soportar ahora si nos focalizamos sobre esos 150.000 internaciones que van a necesitar un raspado quirúrgico vamos a tener en consideración el costo de las internaciones el costo de las camas el costo de los estudios prequirúrgicos los medicamentos de anestesia sedantes, antibióticos, sueros, catéteres insumos de quirófano, etc. las camas en terapias intensivas para afrontar estas complicaciones no tenemos camas de terapia no tenemos respiradores para afrontar la gripe A se las vamos a sacar para meter esta gente en la cual estamos matando una persona sana entonces otro costo que tenemos que tener en consideración que no es menor son los costos de la curva de aprendizaje ¿qué significa esto? son las complicaciones que van a empezar a aparecer por perforaciones uterinas por sangrados uterinos por desconocimiento de la técnica estos pacientes van a ir a tener que sacar el útero van a tener que ir a terapia y aumento en los insumos aumento de los costos incluso en las manos más expertas este médico un experto abortero él reconoce haber sacado úteros por perforación y por complicaciones felizmente la mayoría sobrevive pero queda estéril y mutilada de por vida otro descalabro que vamos a tener en la salud pública ¿qué vamos a hacer con esos bebés que ya patalean dentro de la panza considerando que después de la semana 14 el aborto según este proyecto de ley va a quedar liberado a la conciencia de la mujer salud como derecho humano físico, psíquico o social depresión, salida laboral son todas causales que van a permitir el aborto hasta el último día entonces es más seguro para la mujer hacerlo nacer ese chico y matarlo afuera que matarlo dentro de ese útero nos quieren convencer que esto es gratuito de ninguna manera que no sea arancelado no significa que sea gratuito porque esto lo vamos a pagar entre todos aumento de las alícuotas de las obras sociales aumento de los impuestos o como ya dijimos reiteradas veces le vamos a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados a los policías a los maestros a los docentes a los médicos en un país donde la Argentina fue el país según datos del Banco Mundial últimos 20 años fue el país que más redujo la inversión en salud en relación al Producto Bruto Interno en toda la región y si abrimos los diarios seguimos viendo recortes en el PAMI y las obras sociales estemos preparados como ocurre para otras cuestiones la gran cantidad de gente que va a venir de países limítrofes a hacerse sus abortos a la Argentina y vamos a tener que pagarlos entre todos entonces en salud pública nos guste o no nos guste el presupuesto siempre es finito y acotado si tenemos la causa de aborto número 40 que representa el 0.5% de todas las muertes en el país para mujeres en edad fértil y tanto nos preocupan las muertes de esas mujeres la inversión en salud tiene que estar dirigida al 99.5% de las causas que matan a esas mujeres y que vamos a reducir muchísimo más que si solamente las que están focalizadas por aborto nos interesan todas las muertes pero nuevamente los recursos públicos no pueden estar asignados para matar tienen que estar asignados para curar y para salvar la gente esto no termina acá porque lo que hemos aprendido en otros países incluyendo Uruguay fíjense España después de la legalización el número de abortos aumenta entonces ni hay que hablar de los juicios de mala praxis que vamos a tener por el aluvión de este tipo de complicaciones en un país donde el sistema sanitario está debordado no tenemos tremendos problemas de higiene tenemos problemas de especialista nos faltan insumos las guardias están desbordadas no tenemos sangre malos salarios falta de seguridad médicos desbordados ¿en qué va a terminar esto? como el sistema público es un descalabro lo vamos a terciarizar ¿a quiénes se lo vamos a terciarizar? muchas gracias se lo vamos a terciarizar justamente a las que están desesperadas por hacer negocio y han puesto sus ojos en Latinoamérica para incrementar sus ingresos fíjense en Guatemala como ya lo ofrecen 10% de descuento si usted se hace un aborto pagando en efectivo ¿qué vamos a hacer? dos por uno le vamos a reducir el 25% tráigase una amiga y le hacemos más descuentos esto realmente el descalabro es inusitado y estas son las mismas multinacionales que se dedican a financiar campañas políticas como ha ocurrido en Estados Unidos aprendamos lamentablemente de nuestros hermanos chilenos fíjense allá por los años 60 morían 294 mujeres cada 100 mil nacidos vivos mujeres embarazadas madres en el año 2007 lo lograron bajar solamente a 18 ¿cómo lo lograron? aplicando educación obligatoria a partir del año 65 programas de cuidado perinatal obligatorios y fíjense que interesante en el año 89 cuando anulan el aborto hasta el año 2017 que lo vuelven a despenalizar con causales fíjense como la mortalidad materna sigue bajando a pesar de haber anulado el aborto de manera que de ninguna manera el aborto aumenta la mortalidad materna estos datos también fueron investigados y fueron comprobados en México estimados senadores estimado público estamos frente a una oportunidad pero una oportunidad de cambio para bien aprendamos de los países modernos que en realidad tienen el aborto hace 40 años y no saben cómo salir de él y están desesperados por hacerlo ¿cómo se sale? se sale con educación no solamente educación genital sino educación sexual integral pero de los valores de la persona el respeto al cuerpo propio el respeto al cuerpo ajeno el apoyo psicosocial a todas esas madres que sufren y que están desesperadas si es necesario démosle apoyo financiero pero para la vida no para matar a sus hijos por supuesto acceso a servicios a la salud acceso universal y por supuesto desesperadamente planes de adopción adopción intraútero padrinazgo estimados senadores termino con esto está en vuestra responsabilidad tener mucho cuidado porque de legalizarse esta ley ustedes también podrían ser responsables de que por primera vez en la democracia se pretenda legitimar la desaparición de argentinos en manos de argentinos por eso los médicos les decimos dos cosas rechazo total esta ley número dos de ninguna manera cuenten con nosotros para matar argentinos muchas gracias gracias